Familia, ¿qué dicen, qué hacen? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie El Buen Dux Ahí estamos con el Internacional de Madrid dándole duro aquí en FM21 Señores, terminó el anterior episodio en el día de ayer, la primera temporada con el equipo la cual logró el ascenso a la segunda B Pro, señores, se viene Vamos a empezar a estar ya un poquito con los más grandes de la zona, de los humildes, digamos, del fútbol español y a ver qué tal, porque hoy es un día en el que tenemos que remancarnos tenemos que ponerlos ahí serios y tenemos que gestionar bien la plantilla para con lo que se viene Antes de nada, vamos en el día de hoy, que además lo vais a ver en YouTube Hola YouTube, va a tener, por así decirlo, una miniatura con un color destacado, ¿vale? Que a partir de ahora siempre será el mismo color para con los resúmenes de cada año, ¿de acuerdo? Por si viene alguien nuevo y por lo que sea, pues no quiere verse toda la serie que lo puedo llegar a entender y quiere a lo mejor pillar rápido el ritmo de la serie por donde estemos ahora Pues estos episodios, ¿de acuerdo? serán más situacionales y serán pues para ponernos un poquito al día que yo sé que hay gente, la gran mayoría, que viene ya al día pero para esos nuevos que irán sumándose a largo de los meses próximos pues a la serie, que sepan un poquillo cómo va la cosa si quieren, pues de una manera un poquito más rápida, ¿de acuerdo? Pillamos al Duke, señores, en la primera temporada de esta partida en la 2021, una temporada en la cual pues llegamos con Archie Davis como director tech, director deportivo director de todo, es el presidente, es el padre de todos los que forman parte del cuerpo técnico de toda la peña de aquí Archie, ahí le veis, lo que hicimos básicamente fue pues coger y cambiarle el nombre al anterior presidente y pusimos el nombre de Archie y también le cambiamos el origen, pero no tocamos nada más y a eso le sumamos pues básicamente todo lo que ganó en su carrera Archie Davis en la anterior partida que hicimos, porque esto es por así decirlo una continuación de la partida que hicimos en FM anterior, en F20, ¿de acuerdo? en un futuro si llegamos a manejar con Mike ahora que también ha sido yo creo que el ojito derecho de Archie durante esa anterior serie que yo recomiendo echar el ojo y ver y disfrutar porque aunque sea de una FM anterior creo que no habrá un contenido igual y será difícil incluso que pues seamos capaces de hacer algo parecido aquí en el canal pero bueno, se intentará pues bueno, Mike fue sujito derecho y en este caso pues llega también al club pero como entrenador, antiguamente pues era carlero por banda derecha, ¿no? ambos llegan, como digo, en un futuro si a lo mejor Mike o el entrenador que tengamos de turno de cara a la siguiente partida que ojalá hagamos ya en el FM 22 pues ya veríamos si le damos menos dinero al equipo o más pero bueno, en concreto Archie tampoco sacó muchísima pasta y esa pasta se la subamos al club que tenía unos un medio millón y le metimos pues 1,4 que fue lo que ganó Archie durante toda su carrera y pues juntamos entonces 1,9 y como veis este año ha habido pérdidas, ¿de acuerdo? hemos ido perdiendo dinero cada mes hasta llegar a una cifra de un millón yo no sé en la segunda de pro cómo estará la cosa pero me imagino que estará chunguilla el equipo no tiene deudas en cuanto a préstamos y tal pero aún así no sé si las ganancias van a ser suficientemente buenas porque ya sabéis que bueno, que tenemos un estadio que está limitado, ¿de acuerdo? porque tiene una capacidad tan solo de 2.000 personas dentro de la temporada lo más destacado de lo más destacado evidentemente además de que logramos pues ganar la liga y llegar a ganar la segunda de pro luego cuando pasamos de la primera fase que ahora veremos y demás fue el convenio que hemos logrado hacer con el Barça B la masía del FC Barcelona la cual durante un tiempo va a estar pues teniendo un trato de favor con nosotros y nos va a poder ceder jugadores a coste cero eso sin duda va a ser algo muy muy interesante ya ha llegado un producto de esa buena gestión que es Alvarito Sanz que estará dos años con nosotros que nada más llegar ya está ayudando bastante bien al equipo y que ojalá pues sirva para que el equipo crezca en cuanto al centro de desarrollo todos me preguntaréis seguro, muchos de vosotros ¿dónde está Carles Santaló? pues bueno, Carles ya iniciamos la partida y estaba cedido, ¿de acuerdo? y bueno, pues estaba por ahí en un club perdido a la mano de Dios cuando vuelva o volverá, seguramente le pondremos de suplente reserva no va a ser alguien importante más allá de que es una persona icónica en el club que creo que eso lo podemos ver aquí en general, ¿no? ahí lo vemos, es un icono del club pero con nosotros, con Mike va a jugar poquito aquí nadie viene de paseo y nadie viene a jugar simplemente por el nombre que pueda llegar a tener así que me parece a mí que Carles no es demasiado bueno en las cosas como son, es mejor haciendo vídeos así que le dejaremos seguramente ahí porque yo creo que está dentro del corazoncito de muchos pero no creo que juegue demasiado incluso a las copas igual hasta ni la juega pero bueno, ya veremos, ya veremos, ¿no? en cuanto a la primera remesa de canteranos pues oye, no tuvimos demasiada suerte aunque de ellos destacamos a un chaval que ya veis que está progresando un chaval que lo mejor que tiene es la determinación y sobre todo su personalidad porque puede ser la mejor personalidad que existe en el juego el ciudadano modelo es brutal así que bueno, es un chaval que está progresando que le estamos dando minuto y que además estamos ya entrenando en lo que viene siendo una tutela de aprendizaje de, pues, junto a Álvaro Sanz el ya anteriormente mencionado y Villacañas que seguramente pronto dejará este espacio para otro que pueda tutelar mejor porque Villacañas, la verdad que tampoco es que sea excesivamente bueno en el tema de tutelas y demás poco más que mencionaros, señores como digo, yéndome de manera rápida, ¿no? ahora veremos un poquito más repaso de la temporada lo que se viene por aquí pero lo que viene siendo el tema de la fase cuidado, vitejos pues es lo que tiene el copy lo que hay chiquitito siempre es importante si escucháis chiquitito alguna vez los de YouTube bienvenidos, por cierto siempre es chiquitito, ¿vale? grande Ricky por esos vitejos ahora voy a leer el chat, ¿vale? que todo esto esté en directo en Twitch pero como digo, quería pues meter un poco el inicio como digo, empezamos en lo que viene siendo el grupo A, ¿de acuerdo? donde como veis, pues bueno logramos una buena racha la cual nos permitió acabar superando al Castilla y colocarnos líderes en la primera fase digamos de la temporada, ¿de acuerdo? veis aquí un poquito el grupo B contra los que nos enfrentamos luego más tarde en la fase, digamos, de ascenso se juntaron los tres primeros de cada subgrupo dentro del grupo 5 y peleamos entre nosotros, ¿de acuerdo? donde hay que mencionar que contra la Extremadura pudimos pero luego más tarde ya veréis lo que acaba ocurriendo, ¿no? en playoffs, pues como veis espérate, playoffs esto no sé por qué me lo pone tal que así pero igual deberíamos de verlo a lo mejor en la fase de ascenso de la segunda B, primera ronda ahí está pues como veis tuvimos la suerte que nos tocó el Tudelano que dentro de lo que hay pues tampoco era un equipo super, super de locura pero sí que es cierto que la siguiente ronda tuvimos la mala suerte que nos tocó un Córdoba que era una auténtica barbaridad de equipo y que bueno, pese a que en la ida nos fue muy bien y logramos pues una victoria muy sorprendente por sobre todo un Pedro que fue el artífice de los goles que sorprendió a todos porque venía siendo suplente y acabó llegando a estos playoffs tras una lesión de arriba de 4 o 5 meses que no había jugado Pedro en su vida casi con el Dux pues bueno, ayudó y metió dos goles pero luego en la vuelta nos lo explicaron con un 3-0 nos dieron la vuelta como digo en esta ronda final ya de camino a la segunda división era por así decirlo pues como sabéis una temporada muy alocada en la cual con mucha suerte podríamos haber ascendido dos divisiones porque bueno en realidad en esta temporada que hemos jugado no existía esta segunda B Pro donde vamos a ir ahora pero habríamos pasado de esa segunda B Pro directamente a la segunda división desde la segunda B antigua ¿no? y ahora bueno igualmente nos ha ido genial porque como habéis visto hemos ganado la segunda B en cuanto a nuestro subgrupo y hemos logrado con ello pues el paso a la segunda B Pro que digamos que es como ahora la tercera división del fútbol español y bueno no está nada mal y hemos ganado por así decirlo la cuarta según la situación ahora del fútbol español ¿de acuerdo? igualmente esto no va a estar tal cual como en la realidad ¿vale? viene con los nombres un poco diferentes pero casi casi es lo mismo pero bueno en cualquier caso nos ha ido genial hemos logrado pues con lo que teníamos ese ascenso a la segunda B Pro que es un pseudo ascenso según donde se mire y hay que estar felices por ello porque como digo no hemos traído más allá que el chaval que os he enseñado de la cantera y al chaval Alvarito Sanz el que viene con el acuerdo del Barça y no hemos fichado a nadie más hemos tirado con lo que teníamos que además hay que mencionar que Mike Tyson como regla principal que tenéis abajo en la descripción todas las reglas Mike adquiere un estilo de juego que podríamos llamar que es el pep guardiolismo la posesión el toque el control de la posesión al fin y al cabo a raíz de un sorteo que se hizo al principio de la serie en el cual podría habernos tocado cualquiera de los estilos que te marca como tácticas que te anima a hacer fútbol manager ya creadas ¿de acuerdo? nos salió ese control de la posesión el cual tenía pues tres tipos de tácticas ahí los veis y nos quedamos finalmente con esta porque era la que más venía bien en relación a la disponibilidad que teníamos ahora mismo ¿no? teníamos a un buen media punto ofensivo que al final lo acabamos variando y acabó jugando como pivote y luego metimos un delantero sorpresa no teníamos suficientes centrales para poder ir con los carreros con lo que íbamos en el Kidder Minster con la que jugamos tanto con este Mike Tyson como jugador y al final por A o por B acabamos utilizando esta táctica que esa ha sido yo creo que la táctica durante toda la serie deciros que en esta serie no es posible tocar nada de esto solo podemos tocar la mentalidad no podemos tocar ninguna indicación de estas salvo como digo la mentalidad y los roles de los jugadores individualmente hablando ¿vale? tenemos que ser fieles al estilo como veis es el mismo ya sea en la primera en la segunda o en la tercera táctica que fue el estilo que nos tocó aleatoriamente y habrá quien diga bueno y esto no se va a cambiar nunca siempre vamos a estar en Dux de acuerdo y se cambiaría si despiden a Mike Tyson si despidieran a Mike Tyson pasaríamos a crear a otro entrenador también con el mismo Mousso Perandi poniendo marcadas las casillas de que nos pongan una licencia y experiencia al entrenador acorde al nivel del equipo actualmente y luego pues el estilo lo organizaríamos de manera aleatoria en función de lo que toque en esa tirada como digo de sorteo aleatorio ¿no? salió así vamos con Mike veremos a ver que se viene ahora ahora vamos a hacer un breve repaso a lo que viene por aquí que vamos a tener reuniones vamos a hablar un poco sobre premios y demás y disfrutar de lo que se viene familia que ahora arranca lo chido hay que pelear la segunda de pro vamos a ver por primera vez que tal es la segunda de pro y vamos a ver hasta donde somos capaces de llegar con este Dux Internacional de Madrid desde chiquitito ahora sí que sí bienvenidos todos familia muchas muchas gracias por pasaros ascendimos a segunda a segunda A no 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 vamos estamos en segunda B pro eh angelito no hemos ascendido ascendido a segunda A lo ponen objetivos sí pero eso está mal eso está mal no hay que rayarse estamos en la segunda B pro ¿vale? no hemos ascendido a segunda A eh no no puede ser eh ascienden cuatro equipos ahora lo vamos a ver eh lo hemos visto abajo eh eso está mal mira lo hemos visto por aquí ¿vale? no os rayéis porque el juego tiene muchos fallos en esta sección que es nueva yo ya he explicado que bueno que esto parece más no ¿por qué? ¿cómo? no ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto tío? no te estoy creyendo yo creo que está mal porque ninguno de estos equipos ganó ¿qué es esto tío? a ver vamos a intentar buscarle la lógica me da igual tirarme aquí media hora pero yo le tengo que buscar la lógica porque no enciendo nada ¿sabes? claro ahí me resultó extraño porque de hecho vivos en las fases en las cuales pasó el Barça joder joder ánimo con eso bro que nos pillas un poco ahora es descontextualizado pero ánimo con eso el caso del tema del Barça B que ahí me sorprendió porque en la fase inicial ¿vale? que esto lo podemos ver por aquí luego vimos que ascendió la Extremadura ¡grande Santi! joder muchas muchas gracias por ese me hace Prime siempre como en casa y me dio el club de la corrida y muchas muchas gracias por soportar el contenido enorme y como digo vimos un 4 a 1 del Barça y digo joder la curra que le ha tenido que dar a la Extremadura para remontar esto no miré el global simplemente vi pues eso que había pasado a la Extremadura y me quedé pues digo hostias pues no veas el currazo que le ha tenido que meter la Extremadura al Barça para poder superar en el partido de vuelta el 4 a 1 que le endosó el Barça porque eso sí que lo vi y de hecho fijaos que en realidad pasó el Barça B porque ganó 3 a 6 aquí pone que pasa el Castilla que esto está bien debería de haber pasado el Córdoba y al igual también debería haber pasado el Deportivo ¿no? supuestamente esto es lo que hay no hay nada más grande Santi pues me alegro un montón tío de que te guste el contenido de que por fin te puedas suscribir y que me destines el Prime tío entre toda la gente que hay por aquí por como creadores de contenido muchas muchas gracias tío de verdad no entiendo nada que locura yo creo que te quiero decir que subes a segunda de pro yo creo que estamos en segunda de pro ¿eh chicos? yo creo que eso está mal vamos a avanzar vamos a intentar no fliparnos porque creo que estamos en segunda de pro ¿vale? yo creo que todo eso está mal y luego lo veremos debería porque no hemos ascendido o sea si nos dan el ascenso no te voy a decir que no lo coja tampoco ¿no? porque creo que nos lo hemos merecido después del temporadón que hemos hecho y el único fallo que podría decir que ha sido el partido de vuelta contra el Córdoba adelante 20.000 personas ¿sabes? después de una charla maldita por vuestra culpa cabrones mentirosos perros pero pero no sé creo que no creo que no aquí está la visión jugar a un fútbol sólido defensivamente jugar la posesión y presionante con ritmo alto bueno vale no está mal trabajar dentro del presupuesto de sueldos combatir con valentía el descenso en la liga Smart Bank tío yo voy a aceptar la visión me parece bien pero bueno vamos a seguir vamos a seguir avanzando yo hasta a mí hasta que no me coloquen en la liga ahora cuando pase todo este tiempo y tal yo no sé qué va a pasar ya 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 pone Liga Smart Bank por todos lados pero yo no entiendo cómo puede poner eso tío bueno el apoyo está muy bien el ambiente es bueno la cohesión es buena vamos a seguir avanzando y ver qué ocurre porque yo estoy flipando reunión de equipo de final de temporada que qué les digo yo ahora si no sé ni en qué liga estamos enhorabuena por el ascenso es un éxito fantástico antes de que os vayáis a disfrutar de un merecido descanso quiero que sepáis que pienso mantener la fe en la plantilla y creo que tenéis calidad suficiente para conseguir acabar en mitad de tabla y enhorabuena por el ascenso es un logro magnífico antes de que os vayáis disfrutad de vuestro merecido descanso quería que supierais que sigo confiando en la plantilla y creo que el año que viene podréis manteneros mantenernos arriba somos un intendente bueno como para evitar el descenso la próxima temporada y eso debería ser nuestro objetivo más probable esperemos que cuando volvamos haya algunas caras nuevas en las que nos ayuden a terminar en mitad de tabla bueno combatir el descenso ¿cómo? creo que no tenemos ninguna opción de evitar el descenso no creo que siendo poco realista sino todo el mundo al 100% podemos conseguir lo que he dicho yo confío respeto a cada uno que tenga su propia opinión sobre lo que he dicho sin más cuando hayáis vuelto os veré cuando estéis aquí de vuelta bueno pues ya está saqueado neutral yo sabía que no iba a salir muy bien normalmente estas charlas nunca suelen salir bien nunca suelen salir bien cuando consigues una victoria y victoria digo ascenso o tal pero bueno fortaleza destacada hay de bastantes espacios de maniobra los presupuestos de sueldo 32 del total de 71 asistencias han llegado desde la frontal 11 goles de Rubén Ramos que le coloca el sexto de la competición la media más alta ha sido nuestro lateral y capitán Carlos Expósito y debilidades que bueno que no voy a poner a verlas porque hay demasiadas y es normal ¿no? la plantilla del Duc se ha ido de vacaciones y a tradición el número de empleados que nos han metido un científico deportivo jefe ¿no? vale pues vamos a contratarlo ¿no señores? y aquí tenemos un hueco libre también que es para un ojeador más pues venga vamos a ir a ello y ahora vamos viendo a ver que se hace pero bueno esto como es más sencillo lo hacemos en un momentito y vamos avanzando que hoy es un día hoy va a ser un día largo ¿eh chavales? no tiene ningún sentido lo del ascenso pero ninguno yo sigo flipando mira las reglas es que las reglas van a estar mal Javi porque es que todo eso está más cogido entre alfileres que todas las cosas pero lo vamos a ver ahora ¿eh? calma vamos a meternos primero con lo del tema del científico lo del científico deportivo jefe muchas muchas gracias por cierto a los follows hay a Portu a Erkarma al señor Ema a Chisco a Andrés a Ángel a Keru a Vadius a Juanjo bienvenidos todos muchas muchas gracias de verdad por los follows y por el apoyo por aquí en médico científico deportivo creo que con 20 va a salir algo ¿no? a ver 19 joder pues me he ido yo un poquito arriba me he venido yo bastante fuerte ¿no? joder tan malos de 12 vale el bastante deportivo es el suyo ¿no? me ha contrato intentar contratar científico deportivo jefe sí porque es el rol que está disponible vale vamos a bajar un poquito esto vamos a ponerle dos añitos se lo bloqueo y vamos a bajarle esto a 36 venga amigo baja que estás ahí sin hacer nada en tu casa ¿eh? no me seas perro vale pues ya tenemos al científico deportivo jefe y vamos a buscar el ojeador ¿vale? todos estamos flipando yo es que hasta que no me entere de la movida no quiero ni opinar no quiero ni opinar porque no sé qué está pasando la verdad no me gustan los bugs ya lo dije que yo no quería tocar no quería tocar la la beta porque no quería bugs y no me está gustando entonces no no sé no sé yo hablo maravillas del juego pero siendo crítico también o sea quiero decir veremos a ver lo que nos encontramos ahora a ver 15 y 16 muy bien y creo es 15 y 17 pues me vengo a por este equilibrado bastante profesional es que bastante profesional es lo suyo ¿dónde vas? ¿dónde vas? por favor ¿dónde vais? ¿cuántos por cierto ya por curiosidad el límite que podemos poner? 46.000 es que se han venido arriba se han venido arribísima vale vamos a poner por aquí que este entre que este entre vale y vamos a poner esto por aquí en 15 vamos a colocar 15 aquí también y vamos bajando a ver que nos sale vale aquí tenemos opciones tenemos un par de ellos decidido y deportivo venga el decidido es lo suyo intentar contratar holy shit no sé si este va a llegar manager encima nada nada ojeador ojeador bloqueado 2 años bloqueado 46 y de coña y este ya me salió el Albert este me suena mira pues Albert igual se viene lo que pasa es que claro tenía otro trabajo igual no le interesa vale vamos a ponerle 27 no le interesa tampoco joder con Albert hijo venga pues vamos a editando por aquí de 13 para abajo venga me salen 2 equilibrados todos vamos con el más jovencillo vamos a ver un poco que tal 12-12 Juanjo pero bueno tiene equipo así que ni tan mal 13-12 y 12-13 vale pues quizá me interesa más el potencial así que voy a ir con este vale intentar contratar holy shit macho venga pues con este joder Mari Carmen vamos con con el colega este con Fernando bien Fernando este si es grande Fernando si sabe a lo que viene ahí está a vivir debajo un puente ese es mi Fernando joder vale estupendo magnífico vamos a ir avanzando poco a poco chicos porque estoy muy rayado hoy haces football manager ultimate empezamos con football manager jay y luego vamos a ultimate team tenéis ahí exclamación aario para ver el horario vale como yo me estoy perdiendo cosas ah claro es que ascendemos a segunda división es que ascendemos a segunda división la directiva ha realizado como que es esto de verdad no puedo ni leer ahora mismo los directivos de la liga SmartBank han comunicado al club que necesitan 6.000 asientos más para cumplir los requisitos mínimos de la liga tenemos dos años para cumplir con los requisitos necesarios claro y mientras tanto lo han retrasado porque no hay dinero así que bueno tendrán que pedir pasta por ahí de momento tenemos 2.000 con la posibilidad de ampliarlo a 5.000 aún así no llegaríamos porque necesitamos 6.000 mínimo habrá que hacer un estadio nuevo supuestamente o algo así ah bueno de ampliarlo hasta una capacidad total vale que no es sumarle 5.000 a 2.000 sino que sea máximo 5.000 por tanto hay que crear un estadio nuevo ¿no? ¿de verdad hemos ascendido? es que hemos ascendido tío creo que es por lo del Barça B eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver porque el Barça B en el caso de que fuera por el Barça B que tendría entonces que haber descendido el Barça porque no tiene nada que ver el Barça B perfectamente puede estar una división inferior que el club A digamos del equipo al igual que en el caso del Castilla con el Real Madrid y cualquier otro filial en ese caso es porque el Barça habría descendido no habrá descendido el Barça ¿no? ya te vuelves aquí loco perdido y te crees cualquier cosa ¿sabes? ¿me imaginas? vale ha descendido el Granada el Alavesi y el Elche y el Barça ha quedado segundo por cierto 95 puntos del Madrid no se lo quiere ni Zidane ¿eh? ¿qué me estás contando? grande el Atlético ahí que se mete en Europa ¡el Betis 3-0! que por cierto hola chavales ¿qué tal? ¿cómo estáis? deciros que el partidazo del fin de semana va a ser el Granada contra el Betis ahí duelo Andaluz Andaluz Auténtico 35 euros en premio donde pues ya sabéis que los suscriptores ya podéis ir participando con las apuestas por el Discord del canal y los que no sois suscriptores los que sois viewers podéis ir pillando punteres del canal para apostar en la previa ¿de acuerdo? ¡Grande Portu! ¡enorme! muchas muchas gracias por ese pedazo de Prime siguiente como en casa bienvenido al Club de las Gorillas y muchas muchas gracias por su portal el contenido así que como digo iros al Discord los nuevos exclamación Discord exclamación en laza Discord y en el canal de porras podéis ir poniendo ya el resultado de cara a lo que se venga 35 euros en premio ahí está el dato ¿eh? Caps al haber quedado primero de grupo como con ganar la primera eliminatoria ya ascendías al igual que pasó con la Extremadura ¿crees que es eso Gilberto? ¿pero eso es real? ¿eso pasa en la realidad o me lo estoy inventando? hombre si es eso pues te digo que vale entonces ¿pa' qué mierdas me hacen jugar otra eliminatoria más? ¿pa' qué mierda voy a la siguiente eliminatoria? ¿sabes lo que te digo? ¿y por qué mierdas me ponen a jugar contra un equipo contra el... es que hoy ahí tenemos al Seba aquí o sea yo voy a avanzar hoy muy despacito me da igual ¿eh señores? esto lo tengo yo que terminar de entender de algún motivo porque no me gusta ¿sabes? no me gusta a mí no me gusta que me regalen las cosas entonces lo que te digo mmm mmm si vais por ese camino si vais por ese camino no tiene no le veo el sentido porque hemos jugado contra el Villar el... ¿contra quién fue? ¿contra quién jugábamos tío? jugamos contra a ver todos los grupos jugamos contra el Tudelano que quedó en la fase de ascenso tercero y luego claro vino luego el Córdoba a ver qué dice Kiyoyo por ahí que es el... es abelotodo a ver qué nos cuenta es para ser campeón de la segunda vez amigo no me jodas no me jodas se me ha subido un huevo como ayer vi al baño ahora vengo os pongo por ahí unos comerciales marcar y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad, no entiendo nada No entiendo nada Es lo que pasa por jugar en una liga En la que no tiene ni puñetera idea de que es lo que va a pasar O sea, nosotros estábamos gestionando el equipo Para jugar en segunda de pro Y nos dicen ahora que hemos ascendido a segunda división Me cago en la leche, chaval Me cago en la leche Bajan cuatro siempre, chavos Me cago en la leche, tío Una balazoría, lo siento F oídos Expósito marca un nuevo récord de más premios al mejor jugador del partido Es que es increíble A segunda desde Chiquitito Lechuga bate el récord de más partidos con la puerta a cero Y Yagos se viene No se va a venir, joder Si estamos en segunda ¡Que estamos en segunda, joder! Sea como sea, vamos, coño ¡Vamos a ir! ¡Madre mía! Se lía, se lía Fernández cierra el traspaso Este dispuesto a venirse Magnífico Se está liando Estamos en segunda división Mario, bienvenido ¡Qué triste, ¿no, tío? O sea, qué triste, loco Qué triste este ascenso, ¿eh? Nadie daba un duro Y nadie lo ha celebrado tampoco Es horrible Es horrible ¡Vamos! Es que, de verdad Tengo que ir celebrándolo poco a poco Porque no me lo estoy creído todavía, ¿sabes? No, no soy consciente Arnau, vente para acá, ¿no? Que te hacemos un hueco ¿Por qué no se quieren venir? Si estamos en segunda Y es en segunda B No entiendo nada, tío Monchu, cabrón Vente para acá, ¿no? Que te hace falta un poquito aquí de... Nada, está por ahí en el Girona No sé, tío No sé Vale, hay que moverse ya Y estoy viendo que la mayoría de los del Barça No se quieren venir Así que, señores Estamos en junio Hay que fichar algo gratis ya Así que vamos a activar la cláusula, digamos De... Vamos a buscar por... Sergi Rosanas Lateral derecho Sergi, ¿qué dice? Sergi, le podemos meter una pruebecilla por ahí A ver si se quiere venir Ofrecer una prueba de un mes A ver si suena la flauta, ¿no? Vale, lo que quiero hacer por aquí es lo siguiente Cargar el plan de extremos ¿Vale? Y por aquí mirar por recomendación A ver qué es lo que más recomendado que nos sale ¿De acuerdo? Nos sale este de aquí Que no la han renovado Que le acaba el contrato Aitor Arantzabe ¿Vale? Ya con lo que tengo en realidad Me sobra el resto ¿De acuerdo? Así que me voy a ir a... A jugadores Asignaciones Prioridades de ojeo Y necesito velocidad ya, tío Así que toda esta mierda fuera Porque necesito ya mover Ponerme las pilas Cancelamos todo eso, ¿vale? Y me voy a poner a ojear A los que están por encima del verde ¿Vale? A estos de aquí Informe... No hay suficiente presupuesto para ojear Bien, bien Vamos bien A ver Hacer ajuste de presupuesto Vamos a meterle más dinero para fichajes ahí Y ahora me vengo A lo que viene siendo Ojeo A jugadores Por aquí Y le meto más pasta ¿Vale? Así Más o menos está bien, ¿vale? No tenemos pack Que me da lo mismo Y como digo En ojeo Tenemos esto Y venga Ojeamos, ¿vale? Informe ¿Cómo? Bueno, tengo que avanzar de día Supongo, ¿no? Por favor, DFM Dejadme ya que me va a reventar el pulmoncillo Hombre Estaba a fin de contrato Caps en el directo de ayer Dicen por ahí El druida Caps que para que quieren venir Se tiene que actualizar el prestigio Y que... Ya Es lo que me imagino Claro Aquí está Aceptada ¡Vamos! ¡Se viene Sergi! ¡Qué dice! ¡No! Sergi, eres tonto, tío Eres bobo, de verdad No pierdo tiempo Ni en ponerte un apodo Pero si pudiera Si no perdiera el tiempo Te pondría que eres imbécil De verdad, ¿eh? De verdad En serio Hoy es un día raro No me toquéis la moral, ¿eh? Que no está el horno para bollos, ¿eh? Por favor, ¿eh? Está bien de bromitas, ¿eh? ¿Cuál va a ser la siguiente broma? ¿Que estamos en primera o qué? Pedo un informe por aquí Venga, va, va Por favor, espabilamos, ¿eh? Sergi este bobo ¡Apollo! ¿Qué es esto? Tus jugadores apoyan totalmente Tu labor como entrenador ¡Vamos ahí en lo grito! Hemos evitado problemas Vamos a meterle ahí un apúntele, joder ¡Apúntele, joder! Ahí está Resumen comercial Estupendo Y nuevo presupuesto para Ojeo Vale Fabuloso Venga, avanzamos Señores Llevo 1.650 horas en FM20 Madre mía Carlos, dimite ya, por favor Ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora Os encanta Caps Triste con gafitas facheras Cuidado Esto es avanza un tiempo Para terminar la temporada Ya, ya El problema es que si avanzo No ficho gratis a los que me interesan Por tanto Relajad ahí un poquito los pezones Que más de uno está un poco ya calentito ¿Eh? Anunciado el ranking de competiciones europeas Muy bien La Liga de Santander sigue primera posición Muy bien Pues venga, avanzamos Suele ser casi siempre Que en el país en el que estás jugando La liga tiende a ser la primera, ¿no? La liga en la que estás tú, ¿no? Presidente del Dux No da veracidad a los rumores Sobre una compra ¿Cómo, Archie? ¡No, Archie! Archie, cabrón, no te vayas, perro Archie, si acabas de llegar Se va Archie, tío Se va Archie Se va Archie, tío Hablan por aquí un poquito de Jonathan Reunión de ojeo ¿Esto qué es? ¿Esto es de los que estoy ojeando yo Que son extremos? No, este me ha llegado ahora mismo Vale, pues vamos a aceptarle, ¿vale? Extremo Javier Verdú ¿Vale? Este sí que le seguiría ojeando Central de momento Si no son extremos Si no son extremos Paso de ellos, ¿vale? Voy a centrarme, como digo En los extremos Vale, lateral Extremo Vale Extremo Perfecto Venga, vamos con eso, ¿eh? Mira a quién me está a fin de contrato Allí en el directo Cuando trajeron Calma, Javos Vamos primero a hacer esto, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo Yo sé que cada uno tiene Un interés en mirar o hacer algo Pero no tengo necesidad ahora mismo Quiero ir un poco, pues, calmado Yendo poco a poco lo que estoy mirando Que ahora mismo es prioridad extremo Y vamos a mirarlo con calma, ¿vale? El Dux ha estrechado el cerco sobre Crespo ¿Qué dices? Vale, vale Que están hablando un poco de Crespo y tal Pero me da igual Vale, por aquí Vamos a seguir ojeando un poquito más Seguimos ojeando un poquito más Seguimos ojeando un poquito más La verdad que la calidad de los ojeos Son lamentables Hay que dar 24.000 vueltas Para tener el ojeo completo, ¿eh? Pero bueno Este sin más le acepto Y este sin más le acepto Quiero gente que tenga ya buen nivel por ahora Pero vamos a ir con calma Que son tantas cosas, tío Que no puedo ir Mira este, mira no sé qué Lo importante ahora mismo es mirarlos Que mejor me recomiendan los ojeos Que todos esos le acaban el contrato, ¿vale? O sea, todos esos les acaban el contrato Todos los que estamos ojeando Que no sé si igual no te das cuenta, Javos Pero todos los que estamos viendo Le acaban el contrato Y entonces, pues el que nos interese más A por él iremos, ¿vale? A Olos Porque hay que fichar dos Contratos a punto de terminar Muy bien Y contratos de empleados del Dux A punto de terminar Vale Ojeador, fisio, director deportivo Vamos a renovar, señores Vamos a renovar ahí a Rubén Que me cae genial Grande Rubén Que me sigue en Twitter, joder Dos añitos, Rubén Vamos a quedarnos ahí en el equipo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cobrando un poquito menos o qué? Grande Rubén ¡Joder! Eso es Vale, vale Se baja el sueldo Estupendo Vale, con este también le bajamos ahí un poquito A ver si cuela, ¿no? Un par de añitos ahí a Jesús Que no es muy bueno, la verdad Pero bueno, joder Ha ascendido con nosotros Siempre confiamos, ¿eh? Por aquí Ofrecemos contrato ahí a Ramón La plantilla se queda, joder Todo ha funcionado bien Pues, coño Hay que confiar en... Pero tampoco te calientes, ¿eh? Ah, no Te estás calentando, ¿eh, amigo? Vale, vale Hay que confiar en el proyecto ¿Puede haber gente mejor? Puede ser Pero yo me siento... Me siento como en casa con ellos Así que no... No les voy a dejar ahora en la cuneta Van a seguir durmiendo debajo del puente Pero conmigo, joder Conmigo Así que venga Avanzamos, señores Igual te ceden a Messi Joder, ojalá Un añito, ¿no? Que dice, ¿no? Messi ahí Nuevos retos, tal Motivación ¿Qué pasa, Talavera? Muy buenas Cuando la carita de nuestro pana Rubén Dice por ahí Tiziano Que he perdido Muy buenas Bienvenido, Aarón Pues que estamos en segunda división Estás perdido, ¿eh? Si ganas la segunda B ¿Por qué el equipo juega la eliminatoria? No tiene sentido Porque estamos jugando Para ganar el título de la segunda B Pero, ese es el sentido El título de la segunda B, ¿de acuerdo? Nosotros hemos ganado la segunda B 5 Subgrupo 5 Pero era... Todo esto... Lo que estamos jugando Era para lo que viene siendo Lo que han dicho ahí en el chat Lograr el título De entre todos los ganadores De los que han quedado arriba Supuestamente, ¿no? Entre los tres primeros Para ver quién es el mejor De la segunda B ¿De acuerdo? Quién se lleva el título, digamos Pero hemos ascendido igual Así que eso es lo que nos interesa, ¿no? Juegos de Dio del Duk Se marchan Rabadán y Rashidi Rabadán me gustó, tío Rabadán me gustó, tío Rabadán le voy a dejar añadido La preselección normal, ¿vale? Rashidi tenía carencias La verdad es que no me interesa No se bajan el suelo Están pidiendo más Pues han quedado conmigo Pero bueno, hemos regateado Hemos regateado ahí un poquito, ¿no? Bueno, pues ahí está Es verdad, es verdad Sí, sí Debería haberme ido a la plantilla Y comprobar sueldos Y hacerlo mirado Haberlo mirado mejor por ahí Jordi, bienvenido ahora por el follow Pero si ganas el grupo 5 Es que suben 5 equipos Y no tiene sentido Si ganas el grupo 5 No suben 5 equipos O sea, hacen luego los playoffs Entre los tres primeros Y luego de ahí Pues van los ascensos Puede ser, ¿no? Claro, es que hay varios grupos Claro, no tiene mucho sentido Que suban tantos, ¿no? O igual sí O igual es que este año Descendía más gente ¿Sabes? Aquí solo pone que descienden 3 A lo mejor es que los mejores De los diferentes subgrupos Son los que acaban ascendiendo De manera directa Que sé yo, tío No le quiero tampoco Buscar más el sentido Porque creo que no No se lo vamos a encontrar Así que Cuando se acaba el mercado Aquí Aquí se acaba justo el mercado Y hay que moverse Hay que moverse Regreso al jugador Ceguido Viene Carles Santaló Que lo voy a mover ya Al primer equipo Pereira firma un nuevo contrato Vale, me voy a mover ya Me voy a mover ya Con el extremo por lo menos Que creo que es lo más interesante Vale, pues ya los tenemos Por aquí, señores Ahora lo que vamos a hacer Es mirar A ver quién tiene Por así decirlo Mejor calidad Vale, un poquito también La edad y tal Por ejemplo A Hitor ya me lo quito de medio A Kabashi también Quiero gente Pues que tenga un mayor nivel De acuerdo Por ejemplo Víctor Fenol Tiene muy buena pinta La verdad Ever tampoco Tiene nada mala pinta Pero claro Tampoco tenemos Mucha, mucha información Realmente Hay que jugársela un poco Ya veis lo que tardan Los ojeos En llevarse a cabo Es una locura Tío Vale, a ver Vamos a cerrar Un poquito el cerco Con alguna personalización Digamos, ¿no? Por la banda izquierda Me interesaría Buscar por aquí Un interior Vale, un interior Que yo creo que con los roles Ya se podría ver Si hay algún interior ¿No? Vale, por aquí tenemos Dos interiores Y deben de ser diestros Por tanto, ¿no? Este es ambidiestro Joder Y Aranzabe Este es diestro ¿No? Vale, tiene dos de cinco Pero este tío parece Que va a llegar más lejos ¿No? Me voy a por este de una ¿Eh? Jugar de plantilla Venga, sí Porque si no Luego tenemos problemas Para traerlo Vale, libertad En caso de descenso A la mierda La cláusula Cláusula actual Debe ser una locura Lo que tiene Dos millones Vamos a ponerle Dos Dos cincuenta mil No puedo No puedo liarla mucho ¿Eh? Con lo que vaya a ponerle Porque Porque igual se caliente Me lo rechaza directamente Dos años está bien Y vamos a subirle esto Un poquito Vale Y le pongo esto En amarillo Vale El sueldo es lo que va bajando Vale Vale Pues tenemos Tenemos extremo Tenemos ya este hombre Señores Tenemos ya A la Binot Tenemos ya A la Binot Kabashi Que tiene una pinta Que flipas Loco Vale Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero por el otro costado Vale Menos mal que hicimos ahí La buena gestión Y nos traen a Yuya Que tiene que ser zurdo Ahí está Interior Y es la única opción que tenemos Yuya Que tiene buena pinta Tiene también buen potencial Determinación Sacrificio Bueno Equilibrado Ahí ahí Pero Puede estar bien Puede estar bien El titán Yuya Que por cierto Yuya es japonés Ya cubre el Podemos tener solo dos Extracomunitarios Aunque bueno Me parece que Yuya Tiene que tener la doble Seguro ¿No? Ah pues no Está en ello Está en ello Vale Me parece que es un buen jugador Vamos a darle al Yuya ya Intentar contratar Jugador de plantilla Ahí estaríamos Ahí está la cláusula Vamos a ver cuánto Este tiene que tener una cláusula más asequible No tenía cláusula Pero porque claro Viene de De Japón ¿No? No ¿De dónde viene este tío? Para no tener cláusula Igual está cedido en el equipo en el que está Pero yo que sé de dónde ¿No? Y a poner 250.000 también 250.000 Si nos pagan eso Pues hemos triunfado Quiero decir ¿Sabes? Por dejarle el banquillo nada Y por partido tampoco Le subo esto un poquito Le ponemos 3 años 2 años está bien 2 años está bien Vale pues ya está Tenemos a Yuya también chavales Tenemos a Yuya de Jesús Vale y ahora la movida sería La movida Es irme a lo que viene siendo Ojeo jugadores Qué locura tío Fichar ahí sin ver prácticamente Fichar sin ver una mierda Defensa con toque no hay nada Claro aquí ya es buscar cualquier cosa Aquí ya es jugarse la vida ¿Sabes? Vale y por aquí El contrato estuviera terminando Vale y tenemos gente por aquí Luz Boker Que está en el UCAM Murcia Pase 7 Javier Pase 10 Joder Javier de mi vida Defensa con toque tiene muy buena pinta Le falla un poquito el control Pero tiene muy buen cabeceo Javier Hay que traerse un central Hay que traerse un central Hostias este ¿no? Juan Manuel Viale Luego puede ser malísimo Pero a 40 años Bueno Juan Manuel Otro día ¿vale crack? 22 años Vale Prado Por ahora me gusta el que hemos comentado antes Es que aquí sabemos prácticamente nada Esto es fichar ahí al voleo Esto es muy de loco Yo creo que con lo que hemos Buah este chaval Tomás González Loco Javier teme los grandes partidos Cuidado que luego me dices que no aviso Ya 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 Ojalda Gracias Exodar Porque luego se lía A ver El del Bar El del Getafe A ver Si está en el Getafe Tiene que ser un chaval con potencial ¿no? Digo yo Vamos Carlos Abad Es que claro Parecen todos tan buenos Que luego vienen aquí Y van a ser malísimos Es que el Tomás este tío Tiene unos números Que pueden ser increíbles ¿Sabes? Si es cierto que en pase No va demasiado bien La verdad No tiene pinta de ser un Un jugador que sepa jugar al toque Pero vamos Que este año Tampoco vamos a jugar al toque Te lo digo ¿Sabes? En segunda división Contra los cocos A los que vamos a ir enfrentándonos No tiene ningún sentido Yo me iría por el chaval ese Es que el resto No tenemos una mierda de ojeo ¿Sabes? Es que puede venirse cualquier cosa El Luis Martínez Tiene pinta de tener potencial Que se yo Terminación puede tener 15 A lo mejor ¿Sabes? ¿Nos vamos a por este o qué tío? Pone que se retira El del Getafe Tiene 22 años ¿Cómo va a poner que se retira? No puede ser hombre Yo iría por este tío Titular habitual Jugar de plantilla Vale Cobra muy poquito Libertad en caso del descenso Fuera Esto te lo voy a poner en Vamos a subirle un poquito más A ver qué tal Vale Esto fuera 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 Le pongo un poquito más Dos años Aceptan todos Aceptan todos Loco Ya está tío Ya está porque me estoy calentando Ya está porque me estoy calentando Ya está porque me estoy calentando Cabasi se viene Magnífico Yo creo que ya está bien Este también se viene Ferpesto Y me falta Me falta el otro Me estoy calentando Increíble O sea ¿Buscaría otro extremo más Igual? No Yo creo que ya es mucha calentada Caps Ningún Mi duda es que Si el Córdoba No ha llegado a la final Con tu equipo ¿Por qué ellos no suben? Porque igual no eran primeros No acabaron primeros La league En su subgrupo Lo puedo mirar ahora Vale Este se viene por aquí Genial Contrato de Herrero finaliza De Garrancho finaliza De Cortés De Cortijo De Rashiti Contrato de jugadores que van a finalizar No me rayes con eso Que es muy temprano Esto también Por aquí Ha realizado una oferta por no sé quién Y el cedido que regresa Que ya me lo han dicho Por cierto A ver chicos Volvemos a mirar otra vez la movida El Córdoba ¿De dónde leches venía? Vamos a ver Córdoba Todos los grupos Es más fácil buscar el Córdoba Por el tema de este tipo Si no hasta encontrarlo Te mueres ¿Sabes? El Córdoba Vale El Córdoba Me voy aquí Me voy a todos los grupos Vale Me voy a la fase de ascenso El Córdoba quedó campeón Tío A ver si es que solo ascienden De los que han quedado campeones En su subgrupo Y luego en la parte de playoffs también Pero no tiene sentido Porque aquí se suman los puntos Del otro lado Y en principio Deberían de haber Si sale aquí campeón De verdad Es un bug o algo Mira cuántos equipos Descienden de segunda Pone tres Pon Lo hemos mirado ya Soy nuevo novato en Twitch ¿Cómo hago si quiero renovar La sublicción mensual? ¿Se renovó automáticamente O tengo que hacerlo Antes de que acabe el mes? Sergio Cuando te suscribes Ya sea con tier 1 Tier 2 O tier 3 Ahí se supone Que se renueva automáticamente A menos que tú lo canceles ¿De acuerdo? Creo Creo Tengo entendido Que por norma general Se autorrenueva A menos que sea con Prime Si es con Prime No ¿Vale? Y en principio Pues eso Si es que han subido Los tres de tu grupo No tiene sentido Han subido los tres de Pues ya está Pues ya está A ver Contrato Bueno Esto se podía ver mejor Por noticias ¿No? Joder Que de mierda Tío Bueno En fin Que sí Que han subido los tres De nuestro grupo ¿No? Pues ya está Está buiaísimo Salen como que suben equipos Que luego no era así Solo han mirado descensos De primera No de segunda Sí, sí Hemos mirado de segunda También Creo Hemos mirado de segunda También chicos Pero bueno Si queréis lo miro otra vez Pero hemos mirado de segunda También Segunda división Clasificación Ah pues no No lo hemos mirado Verdad Toda razón Mis respetos Descienden cuatro Otro de siempre Almería, Mirandés, Sabadell y Lugo Descienden ¿Y cómo coño Ascienden tres solos? Diremos que tu grupo Era el más difícil Y por eso subes Mira a mi Betis A la Champions Se vino Dark Grande el Oviedo Hice por ahí Angelito Por cierto Ahí grande Que asciende a primera división Después de mil millones de años Que grande Joder Ahí está Ahí a la Champions También El Español en segunda Ficha otra vez He ido a Miguel Ruiz ¿Qué te parece? Aarón No fichamos lo que A cada uno le parezca Vamos fichando Lo que los jugadores Van trayendo en la partida Bienvenido por ahí a Mex Chicos No creo que se le pueda Encontrar el sentido Creo que esta bug ya está Creo Creo sinceramente Creo ¿Y quién es el campeón De campeones? Yo que sé Cuatro fichajes cerrados Muy bien ¿Y esto qué es lo que es? Entrenamiento de posición ¿No? Entrenamiento de posición Vale Pues aquí puedo meterle Que entrene Por la izquierda Carrilero Bueno esto lo puedo hacer luego ya Cuando Fuera de cámaras Y más relajado Más tranquilo Habría que planificar cosillas ¿Eh? Sí Vamos a la segunda temporada Ahora señores Estamos en segunda división Yo no entiendo nada ¿Eh? Por aquí esta gente Que se ha quedado libre Esta gente se ha quedado libre Voy a pedir por ahí un ojeo Alex Berner Vamos a pedir por ahí un informe ¿Vale? Yo estoy flipando Demasiado ahora mismo O sea Ocho y medio que nos dan Aquí en Dinámica Se la miente muy bueno Apoyo excelente Ven por aquí de ojeo ¿Cuántas veces me ha llegado Este hombre ya tío? Que no Que lo descarto ya por pesado Solo por pesado De las veces que me ha llegado ya tío Vale muy bien Muy bien Yo ahora no voy a entrar en esto No voy a entrar en esto Yo prefiero ojear este año manualmente Porque me traen Este año me traen Demasiada gente en el ojeo No entiendo por qué tío Pero subió al final Hemos subido Sí Saldremos de dudas De quien asciende Cuando empiece la liga Sí cuando salga el calendario oficial Que saldrá en breve Yo estoy muy muy a lo Muy 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 Ahora mismo esto es un caos Es un caos Es raro Bueno Segovia Encantado por los nuevos fichajes Que llegan ya al equipo Yo ya te digo No entiendo nada tío No entiendo nada Quiero entenderlo Y quiero avanzar Ahora mismo quiero avanzar Quiero avanzar Y quiero que se actualice todo Y ver que acaba ocurriendo ¿Te imaginas que es un bug Y resulta que ahora se actualiza todo Y nos quedamos en la segunda B Pero ojalá Porque yo No sé No entiendo nada Ya vamos a A primera el Bru Vamos ahí Que hice la C grande Ahí estamos tío A ver si llegamos Va a estar complicado Sobre todo con Carles Santalo Ahí de reserva Pero bueno Será lo que se pueda Se acerca nueva temporada Liga Smart Vanga Y está Descendidos Granada, Alavés y Elche Descinden 3 tío Es que esto está muy mal Madre mía ¿Dónde nos vamos tío? Deberíamos haber hecho Un rotulo en Inglaterra En Escocia Y a la mierda Gran sociedad B Si interesa por Vitayer Ahí está Eugenio Entrenar deporteros Y hablar con él Y decir que se quede Eres un máquina Quería que supieras Que te considero Una parte importante Y muy valiosa Como técnico Significa mucho para mí No te preocupes Que no voy a ir a ningún sitio Vamos ahí Joder ¿Quién es este hombre? Vitayer De chiquitito ahí Un grande Joder ¿Qué es eso? La Santander No la Smartband Dicen por ahí Te quedas en la Pro Y los ascensos Son los correctos Es como dice Scabs ¿Creéis o no? Esos tres son los que Descienden a segunda Ah, vale, vale, vale Ok, ok, ok Has mirado ya Si hay Entonces si nos llega eso Quiere decir que estamos En segunda división Porque no tiene sentido Que estemos en segunda Y nos diga Los que descienden A segunda división Digo yo Estoy ahora mismo Super A otro rollo No me entero de nada Ahora mismo Pertemporada Altita Altita, eh Altita Me da igual Lealesiones Es lo que hay Hay que vivir con ello ¿No? Avisos previos De los Sobre contratos De reunión de contrataciones Muy bien Pasando del tema Uy, de verdad Que pesados Que sí, que sí Genial, genial Ahora mismo No sé ni en qué Estoy Ni en qué liga estoy No hace falta Encontrar a nadie No sé ni dónde estoy Julio Espérate que me sitúe Un poquito A lo mejor Es que la cantidad De puntos obtenidos Suma primera Y segunda fase Danik En la primera fase Tienes a lo mejor X puntos Y vas a la segunda Con esos X puntos Y ya se le suman Los que saques En la segunda fase O sea que no tiene Tampoco sentido Ninguno, tío Yo intentaba decir Bueno, y si gana En la primera fase Y gana en la segunda Igual asciende directo Yo he intentado también En mi cabeza Mientras charlaba con vosotros Por eso estoy un poco empanado Cuando miro el chat Pensar ahí posibilidades Pero como soy una mujer Pues me entran esguinces Mentales a veces Y no sé ni lo que digo tampoco Pero bueno Es imposible No puedo, tío No lo entiendo No lo entiendo Por más que quiero ¡Ya está bien! ¡34 geos! Pero por favor Esta gente ¿Qué hace, tío? Dormid 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 un poquito No os estreséis así Cuatro horitas Y ya está de trabajo Es mucho trabajo eso ¿Cómo que 32? ¿Cómo que 32? Mira lo que hago con los 32 Toma ahí 32 A la mierda No puedo, tío Me agobio, eh Me agobio Este año me estoy agobiando mucho, eh Con los ojeos, eh Me estoy agobiando muchísimo, eh Si para ti es un jaleo Imagínate para los equipos Que estén ahora en segunda B Que el año que viene Pueden acabar en tercera Que será la quinta división Ya, ya Eso es una locura Es una locura Y bueno Lo está siendo Y lo va a ser evidentemente, ¿no? Pero quiero decir No entiendo nada, tío Vamos a esperar a que inicie la pretemporada Que supuestamente ahora con la pretemporada iniciada Comienza supuestamente ya el calendario oficial, ¿no? ¿Cuándo dan lo del calendario oficial? Ahí está Vitaire que se quiere quedar Estupendo Voy a mirar lo del tema del calendario Y vamos a proponer la nueva pretemporada, chicos Sin saber una mierda De lo que se nos va a venir encima Supongo que ¿Cuándo empezará la liga, chicos? La liga empieza La liga empieza ¿Dónde empieza la liga, tío? Aquí, por ejemplo, ¿no? En agosto, por ahí Puede ser que empiece la liga ¿Cuándo empieza la liga? No sé ni cuándo empieza la liga, tío No es un agobio La responsabilidad es de entrenar Y a un equipo de segunda Dice por ahí Aarón Finales de agosto Amistosos contra el Betis Dice por ahí Angelito, ¿eh? Finales de agosto Sobre el 28 más o menos Se empezará, ¿no? Vale Lo ojeos de Jesús Que te gusta, ¿eh? La golazón, ¿eh? Es que no entienda nada O sea, ¿cómo coño? Me traen 32 ojeos Que me han visto cara De, yo qué sé, tío No sé De pluriempleado o algo Ya bastante tengo lo mío Voy a relegar este año, ¿eh? Voy a poner que se encargue Lo del ojeo otro Yo paso Lo voy a poner en serio ahora, ¿eh? Cuando salga de aquí lo pongo Es cierto ya, ¿eh? Por aquí Menos reputación El Torrijos otra vez, tío Venga, va Con el meme que tuvimos El pobre Torrijos el otro día Nos pasamos un poco Que menos que jugaron Amistosillo con ellos, joder Ahí está, ¿eh? Grande el Torrijos, joder Vale, en casa de nuevo Menos reputación Vamos a meter por ahí El Real Ávila Venga, pues ahí está El Real Ávila desde chiquitito también, ¿eh? Venga, concertamos por ahí Amistoso Otro ahí con menor reputación también Vamos a meter Bueno, este va a ser de reputación similar Vamos a intercalar de vez en cuando un poquito, ¿no? Se la metemos ahí dobladilla Sin que se den cuenta El Sanse También desde chiquitito Ahí estaría Venga, concertar partidos Seguimos 7 de agosto Aquí menos reputación Vamos a meter el Móstoles, ¿no? Que yo creo que esto es derbi, ¿no? Por el DJ Mario, ahí auténtico, ¿no? Venga, estupendo Pues ahí queda, ¿no? 14 de agosto Metemos por aquí Mayor reputación Menos reputación Similar Similar Vamos a meter por aquí Bueno, aquí En esta va a entrar dura, ¿eh? Aquí va... No, no Sí, mirad Me estoy calentando El Guadalajara, ¿no? Que pagan bien, ¿no? Sí El Guadalajara ahí es magnífico Venga, pues ahí está Nos pagaban mucho más en Inglaterra, ¿eh? No sé si os estáis dando cuenta Pero, joder, ¿eh? Vale, y por aquí El 21 de agosto No sé si va a haber Ya liga o no Así que no voy a poner nada ¿Vale? No voy a poner nada Y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Ok Descarto cambios Ya están los amistosos Supuestamente planificados Eso por ahí Y ya te lo digo Me he cansado, ¿eh? Me he cansado Lo siento Ojeo Eh, gestiona las asignaciones generales Del equipo de ojeo Se encarga de todas las reuniones Delegar Ojeador jefe Eh, cinta, está tocado, tío Estoy harto ya, ¿eh? Aporta comentarios sobre el ojeo Eh, me da igual Proporciona informes del ojeo sobre el rival Vale, esto que se encarguen ellos Esto debería hacerlo el ojeador Vale, esto me da igual Eh, los comentarios sobre el ojeo Debería hacerlo el ojeador jefe Digo yo, ¿no? Y cuando ojees a un jugador Añade la preselección, ¿no? Y cuando ojees a un jugador Observarlo durante una semana Vale Y gestiona las asignaciones generales Del equipo Venga, me encargo yo Pero lo demás Que lo haga otro, tío Las reuniones que lo haga otro Yo estoy ya muy cansado, ¿eh? Me estoy agobiando, ¿eh? Por favor, ¿eh? Está bien, hombre Ficha Capsinho Vamos ahí Eh, Caps En el monstruo les jugaba yo Hace un añito Dice por ahí Moro Joder, ¿eh? Grande, ¿eh? Eh, Agus dice Muy buenas Cuidado que te calientas Con los amistosos ¿Quiénes ascendieron? No lo sé, Guille La verdad Estoy muy perdido Estoy igual de perdido que tú, Guille Estoy perdidísimo ahora mismo Hostia, que no sé ni a qué estamos jugando ¿Es esto un juego de fútbol o qué? Ahora veremos, chicos Ahora veremos Porque la calentada es real, ¿eh? Nada, yo creo que los amistosos están bien, ¿eh? Así dispuesto a firmar ¿Este quién es? Entrenador de porteros José Carlos Sanzi ¿Cómo? Ah, para el sub-19 Vale, vale, vale Perfecto Yo cuando me lleguen esas cosas Me quedo también un poco En bobadillo, ¿eh? Cambio del programa de entrenamiento Bueno, ya lo miraremos más adelante, ¿vale? Tranquilidad, señores Sub-18 Sí, sí, sí Yo creo que el Córdoba, el Barça B Y otros dos Dice por ahí Carlos Yo creo que también Yo no sé, tío ¿Qué va a pasar, eh? Yo no sé qué va a pasar Estoy muy, muy, muy rayado El Deportivo también ponía Que debería haber ascendido Tal cual Porque ganó al Recre, tío El Deportivo debería estar en segunda también, tío Más informes ahí Pero, ¿y estos de dónde salen? ¿Estos de dónde salen, por favor? Yo no he pedido estos informes Yo no he pedido Son muy buenos Ah, vale, sí, los he pedido Vale, vale Excuse me Los he pedido, los he pedido Es verdad, ¿eh? Joder, son buenísimos todos, ¿eh? Rafa Galvez, este es Jesús, ¿eh? Claro, pero ¿cuánto va a cobrar este tío? No quiere venir ni siquiera, ¿eh? No sé para qué he perdido informes Porque esta gente no va a querer venir ninguno, ¿eh? Aumenta de forma destacada el Prestigio Joder Si hemos ascendido tres ligas, ¿sabes? El Real Madrid se ha convertido En el club más reputado de España Tras pasar por encima del Barça Y el Dux ha conseguido aumentar significativamente El Prestigio Estupendo De verdad, que de cosas, ¿eh? Está siendo muy, muy agobiante Esta pretemporada Y no ha empezado todavía, ¿eh? Este año lo has hecho en España Para que te dé tiempo A llegar a primera Dice por ahí, Alex Ya llegamos a primera La temporada pasada Lo pasa que no jugamos Pero llegamos también, ¿no? Y eso que empezamos mucho más tarde O sea, no arrancamos con el videojuego Tal como salió, ¿no? No tiene por qué Lo he hecho en España Me apetecía, sin más, ¿no? Ya sabéis que para mí El objetivo no es Llegarlo más alto Ya sea en un país O es pasármelo bien, tío Y hacer algo que me guste, ¿no? Cambios, relas en la Liga Smart Bank Estamos en la Liga Smart Bank Es Smart Bank, chicos Estamos en la Liga Smart Bank Siete reservas convocables De los cuales se pueden utilizar Tres como máximo Me voy a leer porque Me estoy ya cagando en todo lo cagable Me estoy haciendo caca muy fuerte, ¿eh? Los jugadores no pueden disputar Partidos oficiales con más de tres clubes Los jugadores pueden inscribirse Muy bien, muy bien Vale, sanciones Vale Vamos, que vuelven los tres cambios Y lo demás lo de siempre La directiva solicita una reunión Para hablar sobre mejoras del club Vale Creo que sería una medida Que tengas ganas de... Vale, muy bien Creo que haría mejor invirtiendo ¿En qué quieren meter el dinero? Para sueldos asignados al cuerpo técnico ¿Crees que habría que aumentar este presupuesto? Hombre, si tuviéramos más posibilidades de meter gente ahí Pues puede, pero... Yo voy a poner que no Voy a poner que mejoren Instalaciones de entrenamiento Pues macho, si no estás dispuesto a valorarlo ¿Por qué me invitas a la reunión? Bobo, que eres bobo ¡Cancelan! Primera vez que me rechazan, eh A mí no me rechaza mal Guadalajara Le voy a apuntar aquí, eh Poner apodos, eh A mí no me rechaza Por aquí, revisión expectativas de la competición ¿Cómo? De verdad, ya está bien, eh Ya está ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad, cortamos hoy ya, eh Cortamos hoy ya Porque esto está fatal Cortamos aquí el stream hoy Ya está bien Yo no puedo procesar cantidad semejante de fallos, eh No puedo, eh Claro, es que es lógico Yo me alegro, eh Yo por mi parte me alegro Pero es que de verdad Me tienen ya estresadito, tío Voy a pasar Ya estoy pasando de los ojeos Voy a pasar del buzón Que me lo lleve Sofía Contrato a Sofía la del año pasado Y que me lleve el buzón ella Pues estoy ya calentito, eh El Dux va a tomar una decisión sobre el equipo B Tiene opción de formar un nuevo equipo B Para que compita en tercera división A partir de la próxima temporada Ostras, qué grande Habrá que asignar a alguien Para que dirija el equipo recién creado Este puede ser el propio manager O un miembro actual del cuerpo técnico Ostras, ¿nos vamos para allá o qué? ¿Me imaginas? Vale, pues no sé No sé Tengo otro Dani Castellanos, ¿quién es? ¿Y Stili quién coño es? Uff, qué de cosas, tío Me estoy rayando, eh A ver, todos ¿El Stili ese dónde está? Stili Del sub-19 Manager Y Dani Castellanos, ¿qué? ¿Dónde está el Dani ese? Dani, ¿dónde carajos estás? Dani, no te escondas Dani ¡Daniel! Daniel no está aquí Ah, mira, sí, está aquí Segundo entrenador Vale, vale, vale Pues pongo al manager a Stili Joder, Stili es un grande Stili de una Siempre confío en Stili, joder Stili Mentirón Reglas de selección de plantilla Vale, pues muy bien Todo lo de siempre, ¿no? Tamaño actual de 20 Máximo de... Actualmente hay 2 en plantilla Deporteros Juegos de campo Y máximo... Vale, tenemos demasiada gente joven, ¿no? O más de 23 años, sí Bueno, habrá que gestionarlo Bueno, ¿y ahora qué pasa Con los que hemos pillado Que son extracomunitarios? ¿El chino ese? ¿El japonés ese? ¿Juega o no juega? En la segunda B, pero ¿Ahora qué? ¿Él puede jugar? Supongo que sí, ¿no? Porque igual tenemos ahora un problema Confirmada la creación del Dux B ¡Vamos a E! ¡Apúntele bien! Jugaremos en el polideportivo Ángel Nieto ¡Ojo! ¡Qué bueno, ¿no? Mira, tenemos fotito y todo En Boadilla del Norte ¡Ostras, no! 1200 personas de capacidad Si casi es como nuestro estadio ¡Qué locura, eh! Introducción al Inter B ¡Qué guapo, ¿no? Es un equipo semiprofesional de España Que disputa totalmente tercera división El club disputa sus partidos en casa Muy bien, lo hemos leído ya Estupendo Oye, no está mal, ¿no? No está mal, ¿eh? Moyano desea hablar sobre temas personales ¿Quién es Moyano? Ah, vale, ya ¿Qué te pasa, Moyano, hijo? Cuéntame ¿Qué problema tienes? Me han dicho Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Cuídate que podrán transferirles y otras cosas Ah, cuidado Pero que los pongan en el B Me da igual, ¿sabes? Sí, sí, pero me da igual Que el B lo lleven ellos A mí me da lo mismo, ¿sabes? Cuidado que ahora bajarán Y subirán jugadores Y podrán transferirles Caps Bajarán y subirán jugadores El B pondrán roles Que los pongan Me da lo mismo Lo que supongo Cuando yo me suba un equipo Al primer equipo No lo bajarán más, ¿no? Quieren que dimitas, ¿eh? Te aparecía segunda Porque segunda B pro No había sido creada todavía Claro Será por el fichaje del nuevo central Bueno Estoy dispuesto a volverlo a considerar Mira, no me rayes Que esta cosa un poco Ahora mismo está al horno Para no meter más pollos, ¿eh? Franco solicita Discutir temas personales Franco, ¿quién es ahora? El lateral Pero si tú estabas estupendo A ver, ¿qué te pasa, Franco, hijo? Por favor También te lo vas a ganar el puesto Eres un grande, Franco Se te quiere, crack Villacañas también ¡Villacañas! Sí, sí Eres increíble, Villacañas Ya está Mira, paso Les digo que sí Les digo que sí Como a los tontos Y para adelante, tío Vamos a ver Estamos en un problema ahora increíble No sabemos ni a qué vamos a jugar En la temporada próxima El Inter va a percibir 50.000 Muy bien Se preublica el calendario De la segunda B De acuerdo ¿Y cuándo empezamos? El 15 del 8 Menos mal que no puse ahí el amistoso Contra el mirandés Y ojo el tubelano también, eh La categoría de árbitro Cambia en España Y cambios del programa De entrenamiento Por aquí Muy bien Muy bien Pues eso ya lo iremos mirando Vale, me quiere lo que viene siendo Entrenamiento No, calendario Y ver finalmente Cómo han quedado Los amistosos Vale, bien Bien, bien Y aquí directamente Tendríamos ya el primer partido Vale, pues ha quedado Ha quedado Me gusta Me gusta Qué caos, ¿no? Qué caos más grande, ¿no? Esto es horrible Necesitamos buena plantilla Dicen por ahí El B Te la está liando Y el Miranés es el peor equipo Contra el que empezar Dicen por ahí Exo Informe de pretemporada Del Burgos Muy bien Informe de entrenamiento De Juanjo Y elegir capitán Del Dux Internacional De Madrid Vale Leche Madre mía Que sí, que sí Que sí, que sí Confirmes Que sí, pesado Vamos a ver ¿Dónde está el B, tío? ¿Cómo? ¿Todos estos Están en el B? Espera, espera, espera Joder Con los tornuditos De los cojones, ¿eh? Vale, a ver Yo me tengo que llevar gente Para el primer equipo, ¿no? Bueno, y Garrancho Este caza aquí ¿No se había pirado ya? Este no se había pirado ya Este está aquí Sin contrato, ¿no? A ver ¿Por qué no te piras, amigo? Contrato Le tengo que dar Carta de libertad Supongo, ¿no? Supongo que sí Acordijo también A ver, espérate B, plantilla Vale, está la plantilla del B Vale, me han movido jugadores Vale Y ahora yo Si los subo al primer equipo ¿Me los pueden volver otra vez A mover los cabrones o qué? Organiza tu plantilla No, me pasó con el Stuttgart Proceso Por eso te digo que el B Te bajó jugadores Y les puso transferibles Vale, vale, vale Ok, ok No hay problema Bueno, de aquí Transferibles no ha puesto a nadie, ¿no? Transferible a Villacaña Sí Transferible a Santaló A Juvenil Vale Me ha puesto estos dos transferibles Vale, pues los voy a quitar Plantilla Fichaje Situación Vale Sin asignar Ahí está Vale, ahora me voy a subirse Al primer equipo, ¿vale? Cortés También se ha quedado sin contrato Creo, ¿no? Estos se han quedado sin contrato Vale Y por aquí en principio Carlos Gasco Y el resto me da lo mismo, ¿no? Vale Pues venga Plantilla Mover al Dux Inter Ahí está Vale Y ahora estos chavales Que están sin contrato Que esto lo deberíamos haber hecho nosotros Designar quedar libre Vale, espérate Contrato Dar carta de libertad Vale Contrato Dar carta de libertad Vale Y este también está libre Contrato Dar carta de libertad Vale Y estos ya son juveniles Vale Esto está perfecto Vale, pues ya está solución a la movida, ¿no? Así de sencillo Ya está correcto, ¿no? ¿O qué? Me han enganchado el FM Cuando ya ha salido el E21 Y tengo Pero solo tengo el 20 Dice por ahí Denby Denby, pues ahorrar Me cago la leche para el 21, hombre Aunque bueno Por otro supongo Lo pondrán un poquito más rebajadillo, ¿no? Al final donde jugamos Parece que era la segunda vez Pero como pensábamos, ¿no? Cuidado, Carrero Es el más influyente Me da igual Alex, bienvenido Gracias por el follow A ver, por aquí Logra carta de libertad Logra carta de libertad Logra carta de libertad Y programa de entrenamiento en revisión Magnífico ¿Y esto qué es? Vale, esto es la pretemporada Correcto Mira, vamos a ir organizándolo ya, tío Qué duro ha sido esto, ¿eh? O sea, hoy es un Yo me lo voy a venir Digo, va a ser un episodio muy duro, ¿eh? A mí las pretemporadas me gustan Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque madre de Dios, ¿eh? ¡Ojo Luis Enrique! Se va de la selección española, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Haciendo esto muy loco, ¿eh? Ah, cuidado, Carrero Lo leíos Si le pusiste partido Fue el que se canceló Fíjate en tu plantilla Se pusieron más transferibles Vale Pedativas del tiempo de juego Para nueva temporada Promesa importante Anterior era una futura promesa Cuidado, ¿eh? Ocupa el puesto de jefe médico Informa de fisiotemporada Ha regresado lesionado Arribas, ya, lo sabía Estado de lesiones Arribas que le quedan de 5 semanas a 2 meses Código de conducta Me da igual Reunión de equipo de pretemporada Vale, ahora realiza una oferta por poso Y resumen de pretemporada Vale, esto de aquí Lo del tema de la bienvenida, ¿no? Bienvenidos Esto es una mierda Eh, me voy Me han llamado, ¿eh? Me han llamado Lo siento Me han llamado No, tengo que responder ¡No! Jesús, habla tú Es que esto es una encerrona, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde está la opción de salir de aquí corriendo? ¿Cómo que los 5 primeros puestos de la...? Bueno, espera, espera Que estamos en segunda de pro Claro, claro, claro Caps, tranquilo Vale, 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 vale Eh... Parte alta Me da igual Insultado No creo que estés poniendo un objetivo muy factible Eh... Bueno Cada uno que piense lo que le dé la gana Eh... Vale ¿De qué estamos hablando ahora? El código conducta Vale, muy bien Estupendo Bueno Contentos Me da igual Joder, tío De verdad Nos damos una con Mike Mike, de verdad Esperaba más de ti, ¿eh? Vale, a ver Me habéis dicho que me vaya a la plantilla Y por aquí mira a ver si más transferibles, ¿no? Vale Rubén Ramos transferible Este no No Junil Reaccionó Vale, Rubén Ramos es el único, ¿no? Oye, pues gracias por decírmelo, ¿eh, chavales? Porque se podía haber liado fuertemente, ¿eh? Vale, aquí están los recién llegados, ¿no? Ok, 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 ok Y Endika también está por ahí Madre mía, qué caos, tío Madre mía, qué caos, ¿eh? Madre mía, qué caos, loco Esto es horroroso, ¿eh? Esto es horroroso Esto es de loco, ¿eh? Sí, sí El Charlet se va a venir a segunda de pro Claro que sí Claro que sí Charletas de Hitchburg Pero qué, pero de verdad, macho O sea, qué estamos Qué está pasando, tío Qué está pasando este día de hoy, ¿eh? Por favor, ¿eh? Y todavía no hemos empezado ni a mirar siquiera la plantilla Que eso es lo que hay que hacer ahora, ¿eh? Ahora hay que gestionar un poquito el equipo Y ver un poquito cómo está la cosa Endika va a ser titular, ¿vale? Luego de aquí nos hemos traído también a Yuya Que iría por aquí Y el Kabashi Que iría por este lado Vale Tenemos a Poli, Aguilera, Ramos Que en principio Me metería por aquí A de mesa Y a Ramos por aquí Como lo teníamos la temporada pasada ¿Vale? Nandi Moyano, Expósito El nuevo Y aún no ha llegado Martín, Martín Bueno, deja que llegue ya Martín, Martín Que ya pues el día, ¿sabes? Vale El nuevo era El nuevo era Pedro Berenguer ¿Era el nuevo? Delantero ¿Este quién es? Pedro, crack Te vas para abajo, ¿eh? Pedro, eres un grande Venga, chao Pedro, que vaya bien Titán Fiera Zabalza Es que me han subido peña ahora, ¿sabes? Venga, crack Venga Chao, chao Venga Luego Tomás Gond... Aquí está, aquí está el nuevo Vale, vale Este es el nuevo Bueno Defensa con toque Le cuesta un poco Vale Vamos a meterle por aquí Entreno de... Aquí sí que hay que meter defensa Con toque defensa Y vamos a meterle por aquí Que mejor empase Vale Tomás es el nuevo, ¿no? Vale Y por posición Si me vengo yo aquí A lo que viene siendo Aquí Vale Podemos ver un poco Por situación Nandy es la mejor opción Mancebo Mojano Mancebo Y Nandy Son las mejores opciones Por lo que se ve, ¿no? Vale Y Tomás tampoco está tan lejos Digamos Oye, Tomás ¿Qué tal en cuanto a potencial? Me da igual que luego sea una mierda Y va a ser una mierda Pero bueno Para suplente está mejor ya Que lo que teníamos Que cortijo, ¿vale? Así que bueno Vale Entraría Mancebo Por Mojano Que creo que Mancebo Es el que tenía mejor pierna, ¿no? Me parece Mejor pierna mala, ¿no? En comparación con Nandy Vale Ahí está En posición Débil Razonable Vale Pues era al revés Era al revés Era Nandy Por aquí Vale Y ahora Pues el banquillo No me calientes Ya más tarde ¿Vale? Que me estoy calentando mucho Vale Esta es la plantilla Señores Esta es la plantilla Carles Santalo Es el mejor del equipo Junto a Álvaro Por lo que parece Con cuatro estrellas Le vas a tener que cambiar El nick de Tyson A boca chancla Cada vez que habla Mike Sube él Mike solo sabe meter guantazos Es lo que tiene, ¿no? Desde luego Las charlas no son lo tuyo No hay entrenamiento individual Para que mejoren las charlas Ojalá, joder Ojalá Vale Y a este tío le pondríamos Como interior Como interior Eh Interior inverso Interior inverso de apoyo Ahí está Y ahí mejoraría un poquito Vale Me gusta Me gusta Ahí like it La movide La movide Tenemos aquí a Yuya Yuya Hay que nombre más Más humilde Y grande Yuya y Lavinot Son nuestros nuevos extremos Que mejoran lo que había anteriormente Rubén Ramos Que se queda como delantero sorpresa Que no está mal No está mal realmente Aunque tenga una estrella Dos y media Realmente tiene sus stats muy buenos Endika Que me lo esperaba un poquito mejor La verdad Y Franco Creo que está ahí De momento va a jugar Franco Por Endika Creo que Endika tenía más potencial ¿No? Tiene 24 años ya Bueno, tú sabes, ¿no? Tú sabes Y en informes Este es el que le daba No jugaba bien En los partidos grandes ¿Puede ser? Bastante bueno midiendo Buena punta de velocidad Rendí bastante bien Según sea un líder Bueno, creo que Endika Puede ir un poco mejor ¿No? Y este No le va bien Vale, no tiene gran capacidad De salto No disfrutan grandes partidos Nada, pues al revés Endika viene bien por aquí Vale Que creo que lo tenía Lo de los partidos Pero se le ha quitado, ¿eh? No sé, es algo raro Vale, sin duda Tenemos que mejorar La zona central ¿De acuerdo? La zona central Creo que hay que mejorarla Hay que traer algún central Y si sacamos un delantero Surpresa suplente También podría ser la leche ¿Vale? Sería interesante, ¿no? Ahora hay que configurar Lo que viene siendo El tema de la plantilla Para dejar posibles huecos Para lo que pueda llegar a venir ¿De acuerdo? Así que al loro también con eso Santaló ya sabéis que a partir de ahora Va a ser el segundo portero ¿De acuerdo? Desde chiquitito Así que bueno Lo dejamos colocado por ahí ¿Vale? Luego la zona defensiva Tendríamos por aquí a Moyano Vamos a organizar un poco el banquillo ¿Vale? Pero a ver que se puede ir descartando Moyano con Tomás En las bandas tendríamos a Franco Con... Ahora no tenemos a... A... Rabadán Que se ha ido Que estaba cedido Y por tanto Tenemos que poner a un lateral derecho Que creo que no tenemos Bueno, Blázquez Que es malísimo ¿Vale? Rodri, Tortala Bienvenido Samu, bienvenido a las Polofolos Habrá que ver lo de Blázquez Posiblemente Blázquez Se vaya a la cueva Y tenemos que traer por ahí Un lateral también derecho suplente Aunque Carlos es increíble Y juega Con lo que haga falta Y donde sea Y a lo que haga falta Pero un suplente estaría bien ¿Vale? Volando por aquí Reguera también ¿Vale? Reguera y volando Luego el delantero Sorpresa sería Pablo el suplente Las bandas Estarían volando De que arriba volvería Cuando le apetezca ¿Vale? Que está ahí con la caderita Al poro un poco lisiada Y pues tendríamos también A Villacañas ¿Vale? Que es el CR7 De Odón De Villaviciosa de Odón Y luego la delantera Pues tenemos carencias Tenemos aquí un tal Juan Manuel Que se va a ir pa'l B Porque no sé ni qué hace aquí Compañero Plantilla Venga Crack Hasta luego Titán Luego Sergio Que será el tercer portero Que tampoco debería estar aquí Venga Sergio Era una máquina Sergio Estás transferible ya ¿No? Sergio Sergio Chao crack Vale Y me vengo yo Que me la han robado los cabrones ¿Eh? Hijo de su madre Dejad de robar Vamonazos ¿Dónde está Miguel? ¡Dónde está Miguel! Me la han quitado Miguel por favor Hombre ¿Cómo que transferible? De verdad ¿Eh? ¿Cómo que? Primero Vamos a ver Primer equipo ¿Cómo que mover? Mover a la plantilla Al primer equipo Por favor ¿Eh? Me respetas a Miguel ¿Eh? Me respetas a Miguel He dicho Y fichaje Situación ¿Cómo que transferible? Forzado ¿Por qué no puedo quitar esto? ¿Eh? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me están obligando? Igual tengo que avanzar de día ¿Eh? Espérate que me estoy calentando muy fuerte ¿Eh? A Miguel no me lo toques ¿Eh? Por favor ¿Eh? A ver Táctica Miguel Fichaje ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Tío ¿Por qué? A ver ¿Está añadido a lista de descartes O algo ¿Dónde veo esa mierda? En fichajes Ojeo No está eso tío Director deportivo Lista de descartes Lista de desarrollo No hay nada ¿Y por qué no puedo tomar la decisión yo de Miguel? Igual es porque tiene un contrato de mierda ¿O qué? ¿Tiene contrato juvenil y tengo que meter un contrato más gordo o algo o qué? Es mi Miguel, Carlos Esa era una mierda Pero es mi mierda Así que un respeto, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¿Qué pasa, Woodytop, Titán? ¿Cómo estamos? Porque tú no gestionas lo que hagan en el B ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Si ya no es del B, ya es mío ¿Sabes? ¿Qué pasa? Vale, y este sí Este sí se va a la mierda Al B Ya estaría Vale Entonces, la movida es la siguiente Carlos En verdad tenemos a Carlos, ¿eh? Por encima de Pablo Y Pablo sería el delantero suplente Vale, pues ya estaría Y Miguel, pues le metemos aquí Pues para que anime Joder Debes gestionar los transferibles del B Y los del sub-19 ¿Pero eso dónde lo gestiono? Ah, ¿me tengo que ir a lo que viene siendo En responsabilidades igual o qué? Me tengo que ir a responsabilidades A empleados Vale Contra 10 pide miembros del director Vale, esto me da igual Contra 10 pide miembros de los... Me da igual Vale, muy bien Renovar contratos del... Me da igual Bueno, contratos del manager, sí, vale Vale, contrar 10 me va a managers Vale, decide que empleados, vale Vale Renovación, muy bien Contra 10 pide el equipo Vale, esto es de responsabilidades técnicas Está todo perfecto Vale Iniciar contrataciones de jugadores del Dux B No sé Vale, sí Me gusta que lo lleven ellos Ventas Ventas me encargo yo Negocia ventas de jugadores Me encargo yo Cerrar ventas de jugadores de esto Me encargo yo Vale Aportar informes del jugador Negociar contrataciones para jugadores del B Que lo hagan ellos Cerrar contrataciones del jugador Vale Y aportar informaciones sobre el desarrollo de Juan Iles Vale Ahora ya Ahora ya, ¿no? Entonces igual me vengo aquí Y ya lo puedo gestionar yo, ¿no? Fichaje Situación ¡No! Qué caos, ¿eh? Qué caos, ¿eh? Quizás el SESU-19 lo gestionan ellos por responsabilidades Joder Y Torre Lechuga se contractura ahí el muslo ¿Qué pasa a mí? ¿Cómo están? Muy buenas Muy buenas, Benjamín Bienvenido Buah, está siendo un día duro, ¿eh? Y también se lesiona Mancebo Es que es una pretemporada jodida también esta, ¿eh? A ver, Miguel De verdad Está siendo el culebrón del verano tú, tío Nada No puedo, tío No confirmé los cambios No me jodas No me jodas Responsabilidades Por aquí Es verdad Joder, macho Vale Ventas Inicia ventas Nada, me hago cargo Me hago cargo Negocia las ventas de jugadores Vale, que las negocian ellos si yo quiero Pero no las inician, ¿vale? Y las cierro yo Vale Y negocia contrataciones Vale Vale, todo eso está bien Ha quedado mejor incluso, ¿eh? Cerrar las contrataciones de... La cierro yo La cierro yo Que me comenten lo que sea Pero que yo la cierro, ¿eh? Confirmo Vale Por favor Ya, ¿no? ¿O qué? ¡Míralo! Le puedo mandar ahora cedible Pero no puedo... No puedo quitarlo de transferible ¿Pero por qué coño es esto, tío? ¿Por qué es esto, tío? No te rayes que no lo va a cambiar No lo va... Ya, ya Estoy seguro de que no lo va a comprar nadie Pero me jode, ¿sabes? Que se quede esa mierda así Y no entienda por qué no lo puedo solucionar, ¿sabes? Bueno, a ver, hemos confeccionado un poquito la plantilla Oferta de cesión del Baracaldo por Villacañas ¿Quién era Villacañas? No, no Ahora mismo no está el horno para bollos, ¿eh? No sé todavía seguro lo que me va a quedar Grupos de aprendizaje necesitan mantenimiento Vale Eh... Claro, hay que añadir por aquí jugadores Vamos a meter por aquí, en principio A... Voy a meter a Villacañas Y voy a meter a Carlos Y luego ya los modificaré, ¿vale? Porque seguramente con los que nos han llegado nuevos Podemos a formular eso de nuevo Y gestionarlo mejor, ¿vale? Entonces, lo que viene siendo el tema de inscripción, chicos Pongo selección automática aquí Y tendría una posibilidad de fichar a alguien más Por lo que veo, ¿no? Muchas, muchas gracias, de verdad Todos por los follows, ¿eh? Este, ¿por qué no me lo incluyen? Eh... Máximo, claro Aquí me meteré este Máximo 16 jugadores de más de 23 años Cuidado Me está sobrando alguien aquí, ¿no? Me está sobrando alguien aquí Me va a sobrar Pablito Me va a sobrar Pablito Vale, y puedo traer dos personas más, ¿no? Pablito hay que venderle, chicos A Pablito Es buena gente el chaval Se le quiere Pero vamos a traer a alguien del Barça Sí o sí, ahí Lo veo, ¿no? Que lo veis Yo creo que sí, que es la mejor decisión, ¿no? Pablito fuera Y así podemos combinar entre Rubén y Demesa Que ambos pueden ser delanteros sorpresas También está la posibilidad de meter a Carlos Y traemos o un delantero O un delantero sorpresa Yo diría incluso que un delantero, ¿sabes? Yo creo que sí Pablito a la cueva Y que le vaya bonito Es un grande Pablito Pero a llorar fuerte a la llorería, ¿sabes? Vale, pues ya está Vamos a traernos a dos jugadores, ¿eh? Bienvenido Eumora Bienvenido Oblo Blongo Bienvenido Nuha Bienvenido Jorge Bienvenido Samu Eras por los follow, chicos Sus pendientes quieren que... Tienen que ser los nuevos Exacto, exacto Así que podemos traernos dos jugadores Dos jugadores, chicos, de campo Vale, tenemos tres porteos realmente Pero no hace falta inscribir a Miguel Esta es la parte más jodida, ¿no? Ver un poco lo que podemos hacer Para con la disponibilidad que tenemos Y tienen que ser ellos Pues que sean nacidos Antes del 1 del 1 de 1999 Ok Vale, y van a ser dos jugadores Que perfectamente podrían ser Visto lo visto Un central Para tener entonces Cinco centrales O la posibilidad de vender a Marcos Marcos que edad tenía Marcos tiene 20 años Es que Marcos por la edad viene bien Porque cumple lo de no ser mayor de 23 años ¿Sabes? Marcos, ¿qué hago contigo, tío? No sé qué hacer contigo, Marcos Igual también te vendo, ¿eh? Igual a Marcos también le proponemos venta Pero lo dicho Pablo ya es 100% seguro Es que igual me... Sí, Pablo es 100% seguro Porque lo de la edad es una mierda Fichaje Situación Transferible Ahí está Y fichaje Ofrecer a equipos Y ponemos por aquí Pues la contribución del sueldo del vendedor ¿Vale? Para nosotros no pagar nada por ahí Y ofrecemos A ver qué llega por ahí, ¿de acuerdo? Vale, eso por ahí A Blázquez lo dicho Igual también le vendemos, ¿vale? Igual también le vendemos Y buscamos otra cesión del Barça La movida sería del Barça Intentar traernos un delantero Un lateral Y una tercera opción Que podría ser central Y que también fuera lateral Sería la leche, ¿no? Porque yo creo que por lo demás vamos bien Bueno, un extremo en realidad Porque solo tenemos dos extremos Podría ser que también el delantero que viniera Podría ser también extremo Y pudiéramos reconvertirlo de alguna manera Pero bueno, pueden traer tres jugadores Podemos traer tres jugadores Debería por ahí también a Rafa A Anto ¿Qué pasa? Chimo, muy buenas Y delantero Sí, sí, como digo Un delantero hay que traer Un delantero hay que traer Porque en realidad solo tenemos a Ramos y Demesa Que podrían ser ambos delanteros Y metemos también a Gasco Pero Gasco está muy verde Tiene mejorar Que ya voy a hablar con él, ¿eh? Desarrollo Informes ¿Cómo hablo con este hombre? Discutir Advertir Entrenamiento Evolución Ahí está Trabaja, ¿eh, crack? Trabaja que eres ciudadano Pero trabajas, ¿eh? Por favor, ¿eh? MC suplente o titular Titular, ¿no? Porque tenemos a Poli y Álvaro Que son de lo mejorcito En cuanto a nivel de la plantilla Y suplente no lo creo tampoco Porque tenemos a Reguera Y a Volando Que no está nada mal Podría ser si acaso Y además son las malas También tenemos a Moyano Que puede ser como centroambista Recuperador Ah, pues no Vale, Moyano no Era Mancebo Mancebo es el que puede ser También el centroambista Recuperador Y medianamente aceptarle A lo mejor pues Un centroambista de apoyo Entonces, bueno No lo veo tan necesario Pero podría ser una opción también Podría ser una opción Antes de traerme un lateral reserva Que yo creo que no va a ser Tan, tan necesario, ¿no? Vale, vamos a pasar a ver Por aquí un poquito Lo que viene siendo Un jugador es lo que hay disponible Por parte del Barça, ¿no? Vamos a gestionar aquí El filtro que tenemos disponible ¿Cómo? Que me han borrado el filtro Me han borrado el filtro De verdad Pero si lo tenía guardado Cabrones Por favor Dejadme la vida, ¿eh? Vale Y lo marcamos No hay nadie Márcalo, por favor ¿El filtro es una mentira o qué? A ver Borramos Estoy flipando en este episodio, ¿eh? O sea, este episodio es Es de locura, ¿eh? Vale, ahora sí Se me ha aplicado Se me ha aplicado el filtro ¿O no? Vale Excluimos jugadores del Dux Muy bien Y metemos cesiones No quiero guardar Ahora, tío ¿Cómo le ha costado, eh? Vale, tenemos un central Y un extremo El chaval este Es lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? No tenemos nada más, ¿eh? Y estos se han puesto sin duda, ¿eh? Así que al loro Vale, pues vamos a A pedir por ahí un ojeo, ¿vale? Vamos a pedir por ahí un informe Y vamos un poquito a ver qué tal, ¿no? Si me vengo al Barça B Si me vengo al Barça B Viendo un poquito por posición Bueno, a ver qué tienen ellos para ceder Tienen a Miranda Disponle para cesión Pero claro, Miranda no va a querer venirse ni de coña, ¿no? Miranda no va a querer venirse ni de coña, ¿no? Además que tampoco me hace tanta falta traer a Miranda Además de que Miranda, ¿cuántos años tienes? 21 años Bueno, Miranda cumpliría lo de menor de 23 años y todo, ¿eh? Miranda puede ser mi padre, ¿sabes? Me traigo a Miranda y viendo a Franco Yo lo voy a intentar, a ver No pierdo nada tampoco, ¿sabes? Hacer una oferta de cesión Quiere que juegue con clubes de calidad Vale, mejor calidad Mira el juvenil también Vale, luego le metemos el ojo, ¿vale? Gustavo Maia Gustavo Maia era extremo También puede ser de delantero No sabemos mucho de Gustavo Tiene remate 10 Es un poco lamentable el remate Es pierna derecha Y no sabemos muy bien cómo puede jugar Pero tampoco es mi prioridad, Gustavo, ¿eh? Tampoco mi prioridad Porque no es muy bueno como... No, no es mi prioridad Vale, a ver, algún cedido más Transferible, transferible, cedido Aquí M Aquí M ya nos ha salido, ¿no? Este es jugador de banda Y es increíble La madre que lo parió Hacer una oferta de cesión Vale, pues eso Lo mismo con el otro Que a comer fuerte A tragar ahí a tope Vale, por aquí tenemos a Jaume Tampoco transferible Ese es accedible, ¿no? El Zacarías Gailán Vale ¿De qué juegas? Zacarías Extremo Este sí que me ha salido ya No hay una mierda Que traernos de aquí, ¿eh? Chadi Un central que, bueno Que es Jesús también El central este puede ser mi padre También el Chadi Y Chadi 18 añitos tan solo Me cago en la leche, ¿eh? Vale, y ya está O sea que no hay mucho Que sacar este año de aquí, ¿eh? No hay mucho que sacar este año de aquí, ¿eh? Y delantero centro Tienen a este transferible A Rey Que me encantaría Traérmelo cedido Pero no quiere No quiere No quiere Y luego tenemos a Diego López Que tiene 19 años Y para traérmelo cedido Tampoco quiere Joder, el Barça ¿Para qué tenemos una gestión con ellos? ¿Para no traerme a nadie o qué? Y por aquí Brian Peña Puede ser media punta por el centro Voy a probar sobre todo Lo que me interesa a mí traer, ¿vale? Lo que me interesa a mí No ha permitido tampoco A lo mejor dentro de un tiempo Activa La opción de que vengan más gente Porque ellos se moverán en el mercado Ficharán Peña Así que no hay que perder la esperanza Que igual más adelante Se puede traer algo, ¿vale? Mateus Pereira Joder, Mateus Pereira Este puede ser mi padre, ¿sabes? Nada, no, Mateus Vale, y también es importante Me tengo que traer menos de 23 años, ¿eh? Que no sé si estoy teniendo en cuenta eso siempre Este de aquí Fichaje Hacer una oferta Cesión Vale, tampoco Pues nada, cancelamos Ya está Es que no puedo traer nada más, ¿eh? Me tengo que esperar, chicos Me tengo que esperar La única movida sería este Pero es que creo que incluso este No quieren venderlo No quieren Quería la temporada pasada Pero este año no quieren Vale, voy a esperar Voy a esperar por ahora, ¿vale? Voy a esperar a ver cómo avanza la cosa A ver cómo avanza el primer mes A ver si así pues empiezan a traer más Empiezan a colocar más cedidos Y en ese caso decidiríamos, ¿vale? Mira el chat y el juvenil del Barça El juvenil, el juvenil El juvenil del Barça El juvenil del Barça A ver, jugadores No puedo Tiene el B No me da disponibilidad de ver el juvenil, ¿eh, chicos? Me sale esto y ya está Puedo ver todos los jugadores Pero ya veis que Chadi es el más joven O sea, que no hay juvenil, digamos No hay visión de juvenil Puedo ver el Barça B y ya está Vale, es lo que sale aquí O sea, FC Barcelona Y debería salir ahí, ¿eh? ¿Ves? No hay No hay Está el que hay Está este El Barça B Bueno, espérate Sub-19 ¿Es lo mismo o qué? Es que igual esto no se considera Dentro de lo de Este sí es el juvenil, ¿eh? Cuidado Pero no tienen ningún cedido, ¿eh? Puedo pedir un ojeo de todos ellos Pero van a ser muy, muy regularos, ¿no? Sí, ese es el 19, sí Vale, voy a pedir un ojeo completo Y salir de dudas a ver qué tal son Vamos a pedir un ojeo de toda esta gente Mientras estamos esperando a ver Que ellos incluyan más gente para el ojeo, ¿vale? Entonces voy a venir aquí a ojeo A pirar de ojeo Y a mirar por aquí lo que tenemos Esta gente que está en libres y tal Vale, pues voy a coger todo esto Y a la mierda Cancelamos Y me quedo con los del Barça B, ¿vale? Menos estos dos Que no me interesa ahora mismo que darles más Vale, me quedo con estos Que son los que acabo de incluir Vamos a hacer un repaso al juvenil Pero creo que el juvenil no se incluye No lo sé si se incluye dentro del convenio Para traernos los gratis o no Pero vamos a ver qué pasa Vamos a avanzar en ese sentido Y vamos a probar a ver qué tal Ya hemos puesto en venta lo que nos interesa vender Y iremos viendo a ver qué tal, ¿no? Propuesta, amistoso Nada, ya tenemos la pretemporada completa perfecta Y familia, ha sido un día muy caótico Ha sido un día muy de locura La cuestión se queda en medio Que no está mal como Pues inicio, digamos Porque en la temporada pasada empezamos en malo Casi muy malo Ambiente es bueno Y el apoyo es excelente Ha sido una pretemporada Bueno, un comienzo de pretemporada Muy de locura Pero bueno, creo que hemos hecho los deberes Para lo que podíamos hacer Para con la disponibilidad de juego que teníamos Más o menos está todo Cogido ahí entre pinzas Pero creo que se va a sostener Veremos a ver cómo va a arrancar la pretemporada Veremos a ver esos tres posibles fichajes Sub-23 Cómo son Cuando podamos cerrarles También veremos a lo mejor cesiones Del mercado ¿Vale? Que puede haber cesiones a coste cero Como el típico Francis Que vino en la época del Zamora Al Zamora en aquella partida mítica Así que no solo es Barça También hay que ver otras cosas Que igual aparecen a partir de ahora Y que iremos mirando Pero todo eso y mucho más Junto al comienzo de la nueva pretemporada Lo haremos ya en el siguiente episodio Like, comentarios Muchos por el apoyo Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao! Guardo para aquí